¿De qué te quiero hablar hoy? Hoy estaba pensando en de qué podía traer el directo que ya sabes que mi compromiso es intentar traer un directo al día aunque sé que no es fácil para hablar de copy y lo que estaba pensando es ostras, ¿hoy que estoy tan mal? porque me siento un poquito irregulares ¿de qué podría hablar? con lo que yo me sienta más o menos identificado y que pueda servir también a la persona que está al otro lado y he pensado, eureka podría hablar exactamente de aquellos momentos donde entregamos un trabajo y no conseguimos los resultados que esperamos porque esto es duro decirlo, pero hay que decirlo y es que no siempre va a ir bien va a haber muchas, muchas ocasiones en las que entreguemos un determinado trabajo y por A o por B no vaya a funcionar en algún momento se da el problema del copy otras veces no, en eso estamos todos de acuerdo pero evidentemente no va a funcionar y vamos a tener que tener una conversación con nuestro cliente potencial pues viendo cómo lo tratamos porque gestionar esta situación es muy, muy complicado yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar como copywriter no estaba acostumbrado a esa situación en la que de pronto o sea, la verdad es que yo tenía muchísimos clientes al principio bueno, muchísimos, tenía clientes y todo iba bien todo me salía bien todo era contento, alegrías, buenos resultados también eran clientes con muy poco perfil y esto te lo cuento para decirte que evidentemente esos clientes después fueron mejorando en el sentido de más exigencias objetivos más grandes, etcétera que es muy fácil hacer copy para clientes pequeños que quieren conseguir pequeñas cosas que para clientes muy grandes donde se mide absolutamente todo entonces tú tienes que ir aprendiendo y tienes que ir evolucionando en todo este proceso sin embargo lo que es súper, súper importante es que entiendas que ni todo depende de ti ni eres una máquina que lo va a hacer siempre bien y que por un día si falla algo no eres un fracaso como persona o como profesional sino que simplemente te has tropezado y hay que levantarse yo me acuerdo la conversación que tuve con el primer cliente y que de hecho ha sido uno de los pocos con el que he probado absolutamente todo lo que yo tenía en la cabeza y no dio resultados y fue una situación bastante, bastante extraña porque habíamos hecho es que ya no sé cómo contarlo habíamos hecho muchas cosas habíamos hecho una primera etapa con ese cliente que había ido perfecta unos textos para una web que funcionaron maravillosamente bien y que ahí todo a pedir de boca pero después a la hora de traer clientes empleamos una serie de sistemas de email marketing de webinars, etc y no funcionaron bien porque a veces las cosas como te estaba diciendo no funcionan tan bien como nos hubiera gustado a nosotros que pudieran funcionar ¿no? entonces lo que pasó fue muy, muy sencillo yo hablé tranquilamente con esa persona le dije hola hemos hecho todo lo posible y yo creo que no vamos a conseguir resultados por aquí si queréis ir por otro camino perfecto pero yo llego a un punto donde ya no sé por dónde tirar en este sentido ¿no? entonces desde ya lo he venido haciendo antes pero una cosa que yo tengo muy clara es que cuando trabajas como copy no puedes limitarte a dar tu trabajo y ya está es decir no puedes limitarte a tener unos textos preparados entregarlos y si te he visto no me acuerdo yo creo que las cosas no deberían de funcionar nunca así como deberían de funcionar las cosas es tú entregas unos textos y a partir de ahí empieza una serie de revisiones primero que los textos que entregues nunca deberían ser aceptados por el cliente sí o sí sino que debería verlos analizarlos y pensarlos por eso cuando yo entrego los textos siempre tengo una conversación con el cliente y es que haga dos cosas cosa número una la primera que le pido siempre 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 es básicamente que le dé una lectura rápida a todo para ver cómo se siente si transmite la idea que ella quiere o que él quiere transmitir y que cualquier matiz que no vea que lo consigue que le demos un paso para atrás y veamos cómo podemos hacerlo y punto número dos que después de haber hecho esa primera lectura rápida y estar conforme con lo que ha pasado pues que haga una lectura muy lenta palabra por palabra porque muchas veces hay un término una estructura una cosa muy concreta que cuando la vemos preferimos cambiarla y no pasa absolutamente nada se cambia y ya está esto es primordial ¿vale? y a partir de ahí que después de eso tener un tiempo para revisar lo que se ha hecho es decir yo te entrego unos textos y los pones en tu web o preparas una secuencia de una campaña lo que sea pues 30 días después dos meses tres meses en función del tráfico del volumen etcétera que aquí hay muchas cosas pues lo que podemos hacer es revisarlo pero haya ido bien o haya ido mal es decir yo no solo digo que hay que revisar algo cuando haya ido bien sino que tú entregas un trabajo y va maravillosamente bien ¿vale? pero vamos a darnos 45 días y en 45 días miramos qué podemos mejorar porque siempre se puede mejorar a través de esa experiencia que nos ha dado soltar nuestro copy en la selva y ya podemos ir retocando cosas podemos mejorar esto y esto y esto hacer una pequeña matización aquí y otra aquí y aunque parezca una tontería esto es un trabajo de artesano poquito a poquito poquito a poquito se van consiguiendo estructuras muy bien ayer no ayer no el lunes tuve una reunión con un compañero en algunos proyectos que ahora vamos a hacer un webinar ¿vale? vamos él va a preparar la parte técnica y va a preparar los copies para un cliente que tenemos común y él me decía que yo este cliente no lo conozco acabo de encontrarme con él me decía que el cliente quería automatizarlo desde el principio que todo fuera bien y que no quería mancharse mucho quería grabarlo y ya está y yo contestaba que esto no debería de ser así porque ya no tiene nada que ver ni con el copy ni con el tal sino simplemente la secuencia sale mal y ahí hemos hecho todo bien pero hemos ido a un mercado donde todavía no había ese mercado hemos ido a un tipo de cliente específico que no está dispuesto a comprar o a la hora de hablar en el webinar la persona no ha estado todo lo locuaz que debería de estar y el resultado no ha sido tan cual como lo esperábamos ¿no? pues en ese caso no sirve de nada automatizarlo y ya está sino que lo suyo debería de ser oye vamos a hacer varios en directo vamos a ir corrigiendo los fallos y los problemas que habíamos viendo y después lo automatizamos cuando ya esté evergreenable ¿no? por decirlo de alguna manera así exacta y esto a mí me parece vital y que muchas personas no lo tienen en cuenta primero validamos y después hacemos evergreen y esto pasa también con una secuencia email tú lanzas una secuencia email y es inevitable que haya ciertos flecos sobre todo cuando es con un cliente nuevo que no esté funcionando lo guay de lanzarla es que la lanzas y luego das un paso para atrás con las primeras informaciones de los clientes empiezas a decir vale en el email 2 ha pasado esto podemos mejorarlo aquí en email 3 esto pero esto son muchas veces cosas que aunque seas el mayor experto en un tema hasta que no ves al equipo jugar por decirlo así no eres capaz de identificar por qué uno no se va por la banda por qué chuta mal sino que podemos ir un paso para atrás esto es muy muy importante total que al hilo del asunto cuando un cliente no cuando no conseguimos el resultado que esperamos con un cliente yo creo que es fundamental primero haber hablado desde el principio de qué puede pasar si no pasa esto y es simplemente que damos paso atrás y mejoramos y de eso no pasa nada y también el hecho de tener esos recursos para ir probando diferentes caminos para hacerle entender si ha hecho bien o ha hecho mal para ver dónde puede estar y ir analizando pero aquí es muy muy importante un detalle que yo lo aprendí muy rápido como copy y es que el cliente no tiene siempre la razón ¿por qué cuento esto? porque es muy sencillo aceptar el que el cliente quiera mil cosas y tú decir sí 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 ah eso también sí esto es muy fácil hacerlo muy muy fácil sin embargo no debería de ser así tú como profesional que te contratan no estás contratado solo para decir sí sí o sí sino para tener un criterio para tener una forma de trabajar que de alguna manera permite ir más allá es decir que si el cliente te está diciendo quiero hacer esto y tú sabes que eso por experiencia no va a funcionar le digas oye fulanito esto no va a funcionar vamos a probar mejor con otra cosa y si insiste pues decirle bueno vamos a hacerlo pero que sepas que yo creo que no va a funcionar yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que funcione pero mi idea principal es que esto no va a funcionar y ya está y esto es muy importante porque si algo que tú en lo que tú no crees que vaya a funcionar lo lanzas y te comprometes sin decir nada van a pasar dos escenarios que salga bien y como la idea es de tu cliente él es el puto amo o que salga mal y como tú eres el currito el copy pues es tu culpa a pesar de que tú en tu cabeza sabías que eso no iba a funcionar pero bueno si das ese paso para atrás y evitas este problema es mucho más sencillo poder conseguir ese buen resultado y ahora sí que sí esto es todo lo que quería contar en este directo así que muchas gracias por estar aquí si lo estás viendo en YouTube gracias por pasarte por el canal de Copimelo si te has quedado con alguna duda o alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios y estaré encantado de responderte y también que nos vemos mañana mismo tanto en Twitch como en YouTube con un nuevo directo o con un nuevo vídeo que ya sabes que estamos a tope nos vemos muy pronto adiós adiós